Música Que pasa pollo Soy Kiritamuk y de vuelta con Wolfstein New Order Lo dejamos en el puente de Gibraltar Y si, como había escuchado El puente de Gibraltar Que los nazis han hecho para unir Gibraltar Con África La verdad que suena un poquitín de cabellado Pero dime su cosa Mola se le conectaba Pero No las están hechos por vos Bueno Vamos lío Oh Joder, tampoco tiene que ser tan gráfico La que ha liado las putas armas SN Bueno, después de todo son nazis Pero en el nuevo episodio La pantalla se me quedé con ganas de hacer algo más Porque había cositas que podía colocar Coño, no puedo subir Y no sé Creo que me dejé algo a media Y no sé T Todavía Vale, vale, vale Muy bien, yo sin activar La cosa de cada uno, ¿seré gilipollas? Vale, vale, vale Qué paquete que soy, a ver Vale Me acuerdo cuando nunca te quería un botón para activar La cosa secundaria de la arma Qué paquete que soy Pues lo que ponen como la cimica Lo que ha pasado, si, bueno, la verdad es que Hay método y método, pero bueno Ha tenido que ser así Esto Bueno, hay otro balanza cohetes Bueno, pues Gilipollas Va por culo Soy como un tío gordito Vamos a ver un rebosito de ese guapo ¿Se ha perdido un frasco? ¿No veía el balón del náutica? Pues mire arriba y siga la dirección general del uso de torsión ¿Dónde irá acercando al objetivo? Eh, más o menos Vamos a ver un balón del náutica Vamos a ver un balón del náutico Por aquí, ¿no? ¿Para qué me dispara cuando está Que está muriendo, hombre Estos nazis? En vez de mirar por su vida, eh Si me voy de aquí, se va a caer el balón Mejor me quedo ahí Apuntando con la metalleta Haría el primer pavo que pase Le pego un tiro en la cabeza Muy mal Muy mal Y no son formas de tratarse, hijo mío Tengo aquí un lío de acombro Miren lo que me ha dejado Algo me ha dejado ahí Tengo un lío de acombro aquí Que no se lo casará, vamos Tengo un lío de acombro aquí Tengo un lío de acombro aquí Esto quería yo Sé yo que tenía que haber por aquí Una Franco Si es que hay un tío que no fue con tirador Y los otros están tranquilamente apuntándome Vamos, yo me encontro Y que venga algo Yo le pego un tiro en la cabeza Con la pitulina Esto es juego Y su lógica Vamos, esto hace daño, ¿no? Si no, no es pena No aprovecho todas las armas Bueno, no sé si van a salir más Pero bueno Mientras Ahí está el vagón Pero antes Mira, mira aquí arriba Porque no me fío Y puede que haya algo Que me pueda Ser munición Brindaje La cadera va así para arriba Voy a por ti Maldito nazi espacial Ay, perdón Ay, perdón Eso me ha agotado Voy a por ti Voy a por ti Maldito nazi espacial Muy bien, hombre Oh, mini carrito Oh, mini carrito Sumo nazi espacial Por todas partes Así me revientan el culo a tiros Pi, 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 pi Bí 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 Poete, suceso a tope. tengo tope seguro ah Bueno, ya sé que se va a levantar No se va a atacar la oiga Ya he dicho No se va a atacar No se va a atacar la oiga Será posible el procuro que ha dado ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué recarga de una puta vez? Cuidado ¡Me dan por culo, coño! Estoy perdiendo mucho de vida Dale, bitch ¡Me dan por culo, coño! ¡Me dan por culo, coño! ¡Me dan por culo! ¡Me dan por culo, coño! ¡Me dan por culo! ¡Me dan por culo, coño! ¡Me dan por culo, coño! ¡Me dan por culo! ¡Me dan por culo, coño! ¡Me dan por culo, coño! ¡Me dan por culo! ¡Me dan por culo, coño! ¡Joder! ¡Polla! De verdad, ¿eh? De allá y que le den morcillica De la buena a todo Este es el sobrevalorado Vamos a ver Ya Buena mierda, tanto rollo para esto Pero bueno, por lo menos me llevo su arma Me van a matar ¡Oh, qué cabrón! ¡Wow! Sé que la arma quita mucho pero muy lento Mejor hay... con la arma normal, hija, no de hecho ¿Qué? ¡Qué tontería! Eh... La verdad me la voy a subir, ¿sabes? Será que no... Que no le voy a dar uso ¡Vamos, valiente! ¿Qué pasa ahora? No salí, ¿no? Como me quiera... ¿Qué pasa? No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Cómo me quiera... Cómo me quiera... Voy a coger esto Por si me salga algo gordo Creo que he encontrado un punto donde dejarle más cerca del babón del Nautica Baje a través de la intención del control y salga a la pasarela que va debajo del puente Le recogeré ahí arriba ¡Vamos al culo, coño! Me la voy a arrobo yo, que me es el tío ¿Es para cargar esto o sí? Cuatro, ¿sabes? Dardo me ha enabriendo todo Vamos chicos, vamos y vamos para adelante Vamos, ya nada, le vamos a seguir ¿Qué hay ahí, chucho? Vamos, ya nada, le vamos a seguir Vamos, ya nada, le vamos a seguir Vamos, ya nada, le vamos a seguir Me voy a ver, me voy a ver si va porque un perrito... ¡Aratándose! ¡Wow, wow, 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 que miedo me ha dado Vaya hombre ¡No voy a dejar que se muera Blasco, salte! ¡Uff! Miren, he visto unos cuantos malos a lo largo de los años Niñatos con más autoestima que sentido común Algunos están locos de verdad Palabrería Pero nada, pero nada de hechos Eso es lo que me gusta de usted Es el cabrón más loco de todo Y usted lo demuestra con hechos Nació para matar nazis y lo sabe De acuerdo Blasco, vuelta al trabajo, salga ¡No voy a dejar que se muera! 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 ¡No voy a dejar de se muera Oh, que cabrones 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 Vaya, me sabes por el otro lado Y ahora Bueno, ya por aquí Vamos a ver Voy a cargar esta madera Ya por aquí Uy, ya llamo media horilla de juego Bueno, pone por aquí Ah, vale Ya la he visto Ya la he visto Y ya la he visto Esto tiene pila para un gato Y ya la he visto Coño, coño, coño Coño, coño, coño Coño, 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 co ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!